Y bueno, seguimos aquí en Siéntese Quien Pueda, semana de muchísimas sorpresas para nuestros panelistas y aquí en nuestro confesionario, su reacción. Explíquenme, por favor, que acabo de regresar y por un jueguito al azar, otra vez ahí voy para el real. O sea, de verdad, yo tengo que irme a hacer una limpia o algo, con huevo. A ver, levanta. Vamos a ver, vamos a ver. Señor director. Y sí, señoras y señores. Carlita es la nominada. Yo veía a mis compañeros y fue un desmadre. Ver a Lucho comer torta en el piso. Terminé literalmente como hasta las 2 de la mañana sacándome crema del cake de la nariz, de la boca, de la cara. Bueno, me salvé de la torta, me salvé del pastel que tenía la nominación, pero no me salvé de la nominación del público. Qué bárbaro. Ahora vamos a conocer quién es. Señoras y señores, el nominado del público. Tú, Vanessa. Lucho, te puedes sentar. Dios santísimo de Guadalupe, la Virgen y todos los santos. La verdad es que espero no irme hoy, pero si me voy, pues, a traerles una exclusiva digna de ustedes. Vanessa es un chorro que no sale, oigan. Y tiene tan buenas ideas. Hay que darle una ayudadita. Ya está bien, ya, señores, sáquenme, sáquenme. Se me están acumulando las exclusivas. Ya no sé dónde contarlo. Es que no me echa la gente. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo que me aman, pero necesito de verdad descargar las exclusivas. Ay, 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 ay. Ay, por favor. Pero bueno, te quería, Kelly. Llegó la hora de conocer los votos de tus compañeros. Recuerda que ellos decían si vuelves o no al programa, ¿OK? Es momento de votar y vamos a empezar contigo, Alejandra. Bueno, Kelly, me encantó que no solo trajiste una exclusiva, sino una historia por contar. Y eso me emocionó mucho porque llegó un mensaje a todo el público. Por eso es un sí. Perfecto. Vanessa. Me queda claro que Diosito quiere mucho a Toño Mauri porque le dio una segunda oportunidad. Obviamente, sí. Esa historia me apasiona, me gusta y me llega al corazón y al alma. Carlita Gómez. Ay, Dios. Muñeca, qué bonito testimonio de vida, de verdad. A todo mundo como que la pandemia ya se nos pasó así rapidito y no, mira, hay estos casos para volver a recordar todo lo que entendimos en ese momento. Excelente entrevista, te queremos de vuelta en esta silla. En esta silla no, pero de vuelta sí. Alex. Bueno, hoy ha sido un día de mucha actualidad, de historias muy duras. Y sin embargo, de pronto aparece un hombre y dice, oye, cuidado, no hay nada más importante que continuar viviendo. Al final todo pasa. Gracias por traernos una historia positiva, de esperanza, de fe y de segunda oportunidad para vivir, que es lo más importante. Es un sí, por supuesto. Lucho. Mira, Kerli, esa es una historia de la que no nos vamos a cansar de escucharla. Tú tuviste la maravilla de tener un personaje que ha hablado de este tema, que lo ha contado en otras ocasiones, pero tuviste, digamos, la sensibilidad para que él abriera un poco más su corazón. Por eso, y sí, mil veces sí, por ti y por el gran Toño Mauri, que lo queremos mucho tiempo más aquí en esta tierra. Y queremos ver la segunda parte. Bueno, ha sido una votación unánime, pero sí queremos saber tu opinión. Claro que sí, la verdad, estuvo muy buena. Se abrió contigo y creo que no cualquiera lo logra que alguien se abra también. Se desahogue. Perfecto. Bueno, mi querida Carla, Vanessa, Vanessa o Carla, la persona que el público ha elegido con sus votos los tengo aquí en mi sobre. ¡Ay, la de rojo! Vamos a ver cuál va a ser la silla que va a tomar, que será la de Vanessa, será la de Carla. A mí me viene mejor por este lado. Silencio, por favor, Alex. La producción debería darle gusto a Alex. Por favor, silencio en el estudio. Una de ustedes dos va a ser la elegida para salir y buscar un reportaje especial para nuestro programa. Y sobre todo, cederle la silla a Kelly. ¿Y por qué me ves a mí? Ay, Dios mío. La elegida de esta semana es... elegida por el público. Es... de México. ¿De Sinaloa, de Monterrey? Del norte. ¿Eres tú? Vanessa Arias. ¡Lo sabía, lo sabía! Vanessa, si eres tan amable, te voy a pedir que abatones... Muchas gracias, muchachos. Me voy a llamar tu macetita porque luego... ¡Carly, esa será tu silla! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Arriba! Entramos a México presentando a... ¡El campeón me lo estás derramando, Carly! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Ya me voy a ir, muchachos! ¡Cuidado, no estás a la gallina! ¡No, no, Dios mío! Carly, Carly, por favor, toma asiento. Ay, Dios, ay, Dios. Carly, gracias por acompañarnos una semana. ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡Ay, Dios, ay, Dios! Ha sido bien especial tenerte aquí, la verdad, te vamos a seguir en todas las redes sociales. Pero antes de despedirnos, recuerden que este martes comienza un show muy diferente a lo que ustedes en su casita están acostumbrados. Porque los concursantes van a recibir el premio al principio, van a recibir medio millón de dólares y se la pasarán tratando de resistir la tentación para no gastarlo. Esa es una segunda temporada, recuerden este próximo martes a las 10 y obviamente estará en Resistiré nuestra querida invitada, Brenda Zambrano y Guti. Bueno, familia, una semana más, sigan con Enamorándonos, esto es... ¡Siéntese a quien pueda!